bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno le voy a enseñar encontré esta máquina cuando llegué de mi trabajo con una nota aquí en esta parte no le voy a mostrar el no le vamos a mostrar a el número de teléfono ni el nombre de la persona por respecto a la privacidad pero le voy a decir lo que dice lo que dice aquí ok dice voy a falsificar el nombre dice peter peter smith dice peter smith el seis treinta y dos dos dieciséis veintisiete ochenta y ocho ok tengan en cuenta que también el celular es falso el nombre es falso pero imaginemos dice dice dale afinación y a lo que corra ok entonces ellos ellos quieren afinación a lo que corra perfectamente bueno es que aquí ya corre trabaja bien la transmisión también la vamos a probar no le he hecho absolutamente nada más que quitar el filtro miren aquí tenemos el filtro sucio vamos a probar la transmisión ok perfectamente que que lo que está pasando aquí rápidamente le voy a hablar le voy a hablar en qué consiste una afinación en en estos motores de arre empuje o motores automáticos automáticos corta césped máquinas automáticas corta césped ok primeramente le voy a hablar de lo que necesita es una bujía nueva filtro de aire nuevo afilar la navaja y ponerle aceite fresco ahora déjenme decirles que lo que estoy escuchando en esta máquina bueno cuando le puse gasolina prendió prendió al primer jalón pero porque le ayudé a prenderlo pero porque le ayudé a prenderlo poniéndole limpiador de carburador adentro de la bujía quizá hice ese error quizá no a lo haya tratado de prender sin poner carburador el limpiador de carburador adentro del cilindro bueno pero pero prendió lo volvió a apagar y sigue prendiendo eso me quiere decir que la máquina entonces está bien el motor está bien la compresión está bien tiene chispa el sistema de combustible está trabajando bien pero se escucha la máquina como que está sordita como que no despega completamente como que se como que no que no abre completamente aquí el carburador carburador está completamente abierto mírenlo mírenlo pero lo podemos ver por el color miren este color negro me está diciendo que ese carburador lo vamos a lo vamos a tener que abrir para limpiarlo porque al correr como que se ahoga quiere decir que hay alguna parte pequeñita en el carburador hay una parte pequeña en el carburador que está tapado accidentalmente cuando lo lavie se tiró aceite pero miren lo negro que está el aceite entonces hay que cambiarlo ok bueno muchos de nosotros me dirán yo les he enseñado a ustedes que limpiar el carburador carburador no es parte de la afinación pero si el imperio carburador es un carburador pequeño es una máquina pequeña acuérdate que tú redondeas el precio por ejemplo una afinación cobran en un en un en una concesionaria en esos talleres profesionales disque profesionales les andan cobrando de 65 a 80 a 90 dólares a ellos a ellos por la mano de obra yo solamente les cobró 50 dólares entonces para competir con los profesionales con nosotros también somos profesionales para competir con ellos nosotros si tú apenas estás empezando en esto y tienes un tallercito en tu casa para ganar un no ganas mucho no te hace rico pero para tener una al menos que te dediques de tiempo completo a esto entonces si te puedes hacer rico trabajando duro pero si lo haces como yo no más los sábados unas cuatro o cinco horas es todo lo que haces un pequeño en entrada de dinero entonces puedes incluir limpiar el carburador en la afinación dale un extra a la persona así para que vuelva a regresar y te mande otras personas entonces si se puede incluir el limpiar el carburador en una afinación como como es la que necesita esta máquina también dentro de la afinación puedes incluir el limpiar tu carburador y así así vas a tumbar a las concesionarias y en vez de ir para allá van a venir para acá en vez de ir para allá van a venir para acá así que tengas un día maravilloso acuérdate acuérdate que que abrazos suscríbete suscríbete haz comentarios y apóyame con un like con un me gusta entonces terminamos aquí con una escritura bíblica aquí en el capítulo en Juan capítulo 4 24 donde dice Dios es espíritu y todos los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren así que ya saben que para adorar a Dios a que adorado adorarlo en espíritu en verdad que es en espíritu en verdad es cuando tú estás entregado totalmente a Jesús no hay una parte en tu vida que esté conectada al pecado y a la rebelión cuando tú vives para Cristo totalmente estás adorando a Dios en espíritu y en verdad por eso Galatas capítulo 5 versículo 14 al 26 dice no anden caminen en el espíritu no hagan no produzcan los frutos de la carne así que andemos en el espíritu y alabamos a Jesús en espíritu en verdad nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería dame un like acuérdate y si tú eres cristiano también ora por este canal para que Dios lo proteja con su preciosa sangre y este canal siga ganando ganando almas para Cristo nos vemos adiós